Solo que el ganero me causa, me tiene reventa la mente Cuando no he sufrido es una flauta Esto ha visto que no me quiere con dolor Porque te amo, pero esto mejor se trata Y no quiero Los amores no correspondidos, duelen en el pecho Me duele niña, pero te dejo mentido Que me siento mentido Que ya vio tu beso Que ya vio que no soy mío más mentido Que me siento mentido Que ya vio tu beso Que ya vio que no soy mío más mentido Que ya vio que no soy mío más mentido